Hombre, vivo distraído Volví, me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me ha movido Cuando no estás, te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando Le llamo, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Si ya lave la sábana, pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo